Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a tener un repaso de la clase de matemáticas. Recuerden que trabajamos con el color rojo. Bien, hoy vamos a hacer unas actividades para jugar, chicos. Vamos a jugar en casa con Mami. Así que vamos a prestar mucha atención. Recuerden que el propósito de esta clase es que el niño logre identificar y reconocer el color rojo en diferentes objetos. Entonces, antes de comenzar, vamos entonces a cantar una canción. Y todos los chicos tienen que estar atentos porque cuando yo mencione su nombre, ustedes deben responder. ¿Se acuerdan de la canción de la vaquita? Vamos a ver si se acuerdan. Vamos a ver. Estoy segura que sí se acuerdan. Vamos a ver. Dice, caminando por el bosque, una vaca me encontré. Como no tenía nombre, Mateo lo llamé. ¿Cómo hace la vaca? Ay, Mateo, qué bello que eres tú. Con un cacho en la cabeza y una boca. ¿Qué hace? ¿Cómo hace la vaca, Mateo? Muy, muy bien, Mateo. Vamos a ver. Caminando por el bosque, una vaca me encontré. Como no tenía nombre, Saúl lo llamé. Ay, Saúl, qué bello que eres tú. Con un cacho en la cabeza y una boca. ¿Qué hace? ¿Cómo hace la vaca, Mateo? Saúl, ¿cómo hace la vaca? Muy, muy bien. A ver. Caminando por el bosque, una vaca me encontré. Como no tenía nombre, Brilla la llamé. Ay, Brilla, qué bello que eres tú. Con un cacho en la cabeza y una boca. ¿Qué hace? ¿Cómo hace la vaca, Brilla? Muy, muy bien. Caminando por el bosque, una vaca me encontré. Como no tenía nombre, Leonela la llamé. Ay, Leonela, qué bello que eres tú. Con un cacho en la cabeza y una boca. ¿Qué hace? ¿Cómo hace la vaca, Leonela? ¿Cómo hace? Muy, muy bien, Leonela. Caminando por el bosque, una vaca me encontré. Como no tenía nombre, Alice la llamé. Ay, Alice, qué bella que eres tú. Con un cacho en la cabeza y una boca. ¿Qué hace? ¿Cómo hace la vaca, Alice? Muy, muy bien. Caminando por el bosque, una vaca me encontré. Como no tenía nombre, Alice la llamé. Alice, qué bella que eres tú. Con un cacho en la cabeza y una boca. ¿Qué hace? ¿Cómo hace, Alice, la vaca? Muy, muy bien. Caminando por el bosque, una vaca me encontré. Como no tenía nombre. ¿A quién vamos a llamar? A ver, a ver. ¡A Facundo! Facundo, lo llamé. Ay, Facundo, qué bello que eres tú. Con un cacho en la cabeza y una boca. ¿Qué hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace Facundo la vaca? Muy, muy bien. Caminando por el bosque, una vaca me encontré. Como no tenía nombre. Vamos a ver quién me falta. A mi amigo. ¡Andrew! ¡Andrew! Muy bien. Andrew lo llamé. Ay, Andrew, qué bello que eres tú. Con un cacho en la cabeza y una boca. ¿Qué hace? ¿Cómo hace, Andrew? Muy, muy bien, chicos. Aplausos para ustedes. Muy bien, chicos. A ver. Entonces, vamos a hacer un juego. Vamos a jugar. Presten atención. Acá la Miss trajo unas... Unas pinzas. Miren, unos tranchitos también. Trajo una fuentecita. Trajo una tinita. Chiquita. ¿De qué color se hace esta tinita, chicos? Miren. Rojo. Muy bien, chicos. Es de color rojo. Que en esta tina tengo algunas cositas que vamos a encontrar. Voy a esconderlas y ustedes las van a encontrar. Mami en casa tiene que ayudar. Mami, tienes que esconderle cosas de color rojo en la sala y decirle al niño que nos ayude a buscar. Vamos a ver. Entonces, yo ya las escondí, ¿verdad? Y los chicos me ayudaron a encontrarlas. Vamos a ver qué encontramos acá. Miren. Encontramos una tijera. Mira, chicos. Una tijera de color rojo. Miren. Lana que encontré. A ver. Encontré. Mira. Una pintura para pintarme la boca. Encontré un plumón. Mira. Un plumón de color rojo. Hilo para coser, para que las mamás puedan coser en casa. ¿Qué más? A ver. Un círculo, chicos. Un círculo pequeño. Muy bien. ¿De qué color será ese círculo, chicos? De color rojo. Muy bien. A ver, a ver. ¿Qué más? Y miren lo que encontré. Una... ¿Cómo se llama esto? Manzana. ¿De qué color es la manzana, chicos? De color rojo. Muy bien. Entonces, mami les va a dar... Les va a esconder algunos objetos en la salita y les va a dar una tinita o una fuente para que ustedes encuentren todos esos objetos que están escondidos en la sala de la casa y los coloquemos dentro de la tina. Así como yo los encontré. ¿Vieron cómo yo los encontré, chicos? Súper rápido. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Acá tengo las pinzitas y tengo mi manzana. ¿Qué voy a hacer? Miren, miren, chicos. La Miss, la mami, le va a colocar en la casa una fuente con unas pinzitas de ropa. Miren, con las que mami cuelga la ropa cuando la lava, ¿verdad? Tengo de varios colores, pero yo quiero que ustedes solamente busquen las de color rojo. Y, ¿qué vamos a hacer con esa pinza, chicos? Miren, voy a agarrar mi manzana. Mami me va a dar una manzana que la va a dibujar en una hojita o en una... Esto es un pedacito de cartón, miren. O en un cartoncito, la va a pintar de color rojo y me la va a dar también. Bien, y con esa manzana que mami te va a dar en casa, ¿qué vamos a hacer con los ganchos? Vamos a buscar, chicos, hay que buscar, a ver, buscar los ganchos que son de color rojo nada más y los vamos a colocar en la manzana. Vamos a ver, es el turno de Mateo. Vamos a ver, Mateo. ¿Qué va a hacer Mateo? Mateo va a buscar sus pinzas y mira, va a encontrar una pinza de color rojo. ¿Y qué va a hacer? La va a colocar acá. Muy bien, y entonces le damos un aplauso a Mateo. Muy bien, Mateo, ¿viste? Mateo colocó su pinza de color rojo. Ahora es el turno de Alice. Vamos a ver el turno de Alice. Alice va a buscar, Alice, ¿quién es que buscar? Y Alice encuentra una pinza, mira, de color rojo. ¿Y dónde la va a colocar? En su manzana de color rojo. Muy bien, aplauso para Alice. Bien, Alice. Ahora es el turno de quién, de Andrew. Ay, Andrew, voy a buscar, Andrew. Rápido, busca. Mira, mira, Andrew consiguió también una pinza de color rojo y la colocó. Muy bien, Andrew, aplauso para Andrew. Muy bien. Ahora es el turno de Saúl. Saúl, busca, rápido. A ver, Saúl, tienes que buscar en tus pinzas. Y Saúl encontró también, mira, su gancho de color rojo. Ahora es el turno de Leonela. Ven, Leonela, ven. Vamos a jugar. A ver, Leonela va a buscar. Mira, Leonela consiguió su gancho de color rojo y lo va a colocar acá. Muy bien, chicos. Tenemos que seguir buscando. Aplausos para Leonela. Aplausos, Leonela. Muy bien, princesa. Ahora es el turno de quién, de Saúl. No, de Facundo. Facundo, rápido. Vamos a ver, Facundo. Mira, Facundo también consiguió su pinza de color rojo y la va a colocar acá. Muy bien. Ahora es el turno de Alice. Alice, busca, princesa. Vamos a ver, tienes que buscar. Y Alice también consiguió su gancho de color rojo. Miren, chicos. Qué bien. Aplausos para Alice. Muy bien. Y ahora es el turno de Prilla. Prilla, tienes que buscar. A ver, a ver qué hay. Mira, otro. El turno de Prilla. Mira, colocamos. Y aplausos para Prilla. Muy bien, muy bien, chicos. ¿Vieron? Miren, así vamos a jugar en casa con nuestros ganchos que mami nos va a dar en una fuentecita. Y luego lo vamos a colocar en la manzana. Mamita, si no tenemos ganchitos de este color, ¿qué hacemos? Los pintamos, así como yo pinta estos de madera, de color rojo. Y le vamos a dar la indicación al niño de que solo debe sacar las pinzas de color rojo y colocarlas en su manzana. Pueden dibujar una manzana o pueden dibujar un corazón. Una manzana mejor para que los niños puedan identificar con la actividad que estamos haciendo acá en casa al día de hoy. Bien, chicos. Ahora, tengo un último juego que también sé que les va a gustar mucho. Vamos a ver. Venga, para que vean. Venga, vamos a ver acá. Mira. Una fuentecita con agua. ¿Qué vamos a hacer con esta fuente? Tengo también acá, mira, una botella con su tapa. Tengo un vasito plástico. Tengo un embudo. Un pincel. Y tempera de color rojo. Muy bien, chicos. Venga, para que vean. A ver, miren lo que vamos a hacer. Mami nos va a dar una fuente con agua. Y nos va a dar tempera de color. ¿Qué color es, chicos? Rojo. Muy bien. Entonces, mami nos va a destapar la tempera y nos las va a dar. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer, chicos? Todos ustedes van a agarrar su tempera con mucho cuidado, con fuerza. Y van a vaciar acá un poquito. Vamos a ver. Miren, un poquito. Y luego, vamos a agarrar nuestro pincel, chicos. Agarren el pincel. Y vamos a mover el agua. Mira. ¿De qué color se puso el agua? Mira. Miren, chicos. El agua quedó de color rojo. ¿Vieron? Nos pintamos el agua, chicos. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta agua? Mami nos va a hacer un barquito de papel. Miren. Miren un barquito de papel. Y vamos a meter el barquito dentro de nuestra agua de color rojo, chicos. Y vamos a jugar con nuestro barquito. Mira, sí. Y cantamos. Había una vez un barquito chiquitico. Había una vez un barquito chiquitico. ¿Vieron, chicos? Mira cómo flota mi barquito en el agua de color rojo. A ver. ¿Qué más podemos hacer con nuestra agua de color rojo? Miren. Con mi botella, mi vasito y mi embudo. Mira. Mami nos puede ayudar en casa. Y vamos a trasladar agua del vaso a la botella. Miren, ¿ves? Chicos, deben agarrar con fuerza la botella y con su otra mano. Deben agarrar el vaso, ¿ya? Para que no se derrame el agua. ¿Vieron? Muy bien, chicos. También podemos hacerlo sin el embudo. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo. A ver. Mira cómo coloco mi agua dentro de la botella. Y luego la tapo, mira. Y tengo mi agua de color rojo. ¿Vieron, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, en casa, mami nos debe colocar un mandilito para que no nos ensuciemos. Para que no nos mojemos nuestra ropa, ¿verdad que sí? Mamá, debes acondicionar el espacio para que el niño pueda trabajar con esta actividad que es súper divertida. Es una actividad sensorial que además puede desarrollar su habilidad motora fina que también es importante. Entonces, espero que en casa, ¿verdad? Vamos a enviar una tareita. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la tarea? Sencilla. La tarea consta de unos imágenes, objetos que van a colorear, que van a pintar de color rojo. Nada más. Entonces, si vemos una flor, una rosa, vamos a pintarla de rojo. Si vemos un sapo, no, porque los sapos son de color verde, ¿verdad? Solo vamos a pintar los objetos que son de color rojo, chicos, ¿ya? Entonces, en casita vamos a hacer la tarea con mami y espero que les quede muy linda. Nos vemos en un próximo video, chicos. Chao. Los quiero. Besitos.